Bueno, yo nací en Buenos Aires, estudié allá hasta los 22 años y luego fui a estudiar a Berkeley en Boston, ahí terminé, y ahí me mudé a Nueva York en el año 91, así de allá más de 25 años que estoy allá. Y bueno, estando en Nueva York he tocado muchísima gente, básicamente con todo lo que tocas te influencia de alguna manera, y bueno, hace más de 20 años que trabajo con Paquito Rivera, he tocado una infinidad de músicos de jazz como Joe Henderson, Sly Hampton, Jimmy Heath, Steve Turay, un montón de gente, y bueno, dentro del ambiente latino también con muchísima gente, y otros músicos de otros lados como Abishai Cohen, el barista israelí, Chano Domínguez, el pianista español. Y bueno, me gusta mucho, aparte de tocar con mi grupo y tocar mi música, participar en proyectos con otros músicos, me parece que es una manera muy, o sea, me gusta mucho hacerlo porque aprendo mucho de otras músicas, ¿no? Es mucho mejor que estudiarlo en un libro, en un video, como decir, tocar con los músicos que realmente son de ahí, como decir, Abishai tocando de música israelí, o Chano Domínguez tocando flamenco, o Paquito tocando música cubana, o sea, lo que aprendes tocando y escuchándolo a ellos, no lo puedes aprender en un libro, realmente, ¿no? Así que todos con los músicos que he tocado y también muchos con los que no he tocado, de los cuales he estudiado sus músicas y todo eso, son influencias muy grandes. Sí, particularmente ese período que yo estuve poco tiempo, hombre, que estuve tres años nada más, fue en el 88, 89 y 90. Pero bueno, este verano pasado estaba haciendo una gira con un guitarrista que ahora es un guitarrista muy conocido que se llama Kurt Rosenwinkel. Y, bueno, él fue compañero mío de Berklee, ¿no? En la época que yo estaba en Berklee. Y, bueno, estábamos hablando un poco de eso, ¿no? De qué suerte que tuvimos en esa época de, especialmente, algunos profesores muy buenos que tuvimos como Hart Krug y, especialmente, Herb Pomero. Yo también estudié con John Laporta y Gary Barton, que toda esa gente en esa época enseñaba en la escuela. Pero más allá de los profesores, los alumnos, los estudiantes que estaban en esa época, que muchísimos de ellos han hecho carreras, ¿no? Muy importantes, como Joshua Redman, Danilo Pérez, Mark Turner, James Blake, Roy Hagel, Antonio Hart, por nombrarte algunos nada más, ¿no? Por decirte, fue una generación muy fuerte y muy importante, digamos, porque la mayoría como que estuvimos ahí al mismo tiempo y como que después, cuando terminamos la escuela, nos mudamos casi todos o la mayoría a Nueva York y empezamos a trabajar y hacer nuestras cosas en Nueva York. A veces siguiendo tocando juntos, a veces no, a veces hacen otras cosas, pero más o menos todos estamos pendientes de lo que los otros están haciendo y de veces cuando nos cruzamos en algún club, en algún festival. Así que con él hablamos de eso, ¿no? Qué lindo y qué suerte haber estado en ese momento en Berkeley. Y bueno, eso va pasando en Berkeley de vez en cuando, por lo que me dicen, siempre hay como montañas y valles, ¿no? Desde que en un momento hay mucha gente y después por ahí pasan unos años que no hay demasiado material y después de repente aparecen otra generación de muy buenos músicos. Así que sí, esos tres años que estuve en Berkeley fueron muy, muy buenos. Bueno, el arquitecto es una formación muy clásica, ¿no?, dentro del jazz porque tenés como, es como la formación más popular dentro del jazz, por muchos años. Creo que hasta cierto punto lo sigue siendo, más allá de que ahora, con la situación económica actual, mucha gente tiene que salir a tocar en tríos, con dúos. No tanto porque es lo que quiere hacer, sino que no hay dinero para más músicos, ¿no? Pero tiene lo interesante de tener la sección rítmica, como decir, un trío de piano más dos voces, ¿no? El cuarteto tiene una sola voz, un trío más un instrumento de viento, pero tener dos voces, ya sea dos instrumentos de viento, una trompeta o un saxo o combinaciones como un instrumento de viento y una guitarra. Te brinda una cosa que para mí es como una cosa que está completa, ¿no? Que no falta nada, ¿no? Porque tenés la parte rítmica del piano, pero a veces escuchás un trío y como que falta algo, como una voz, ¿no? Porque el piano, más allá del gran instrumento que es, no es un instrumento, es un instrumento de percusión, básicamente, ¿no? Eso es lo que es el piano, la gente se olvida de eso. No es lo mismo tener un piano tocando una melodía que tener un instrumento de viento, ¿no? Es otra cosa. Y bueno, y este proyecto en particular, yo en todos mis discos hay siempre canciones que están, que tienen mucha influencia de la música de la Argentina y específicamente del tango, ¿no? Pero siempre por ahí son dos, tres, y bueno, nunca había, cuando hago conciertos, generalmente como mezclo un poco, y nunca tengo, muy pocas veces tengo la oportunidad de tener un bandoneonista, porque no hay muchos, especialmente en Nueva York. Y entonces, cuando se dio la posibilidad de estos conciertos, el primero que llamé fue a Julián, que lo había conocido el año pasado, en otro proyecto, y me pareció que se podía adaptar muy bien a mi música. Y bueno, cuando él me dijo que sí, dije, bueno, entonces voy a este proyecto, o por lo menos esta gira y estos conciertos que hicimos acá, hicimos un concierto en Nueva York antes de venir acá, y bueno, como que agarré todas las composiciones mías, más algunos arreglos que había hecho de música de Piazol, de otras músicas, para hacer todo más como un repertorio muy influenciado de la música de tango. Bueno, les digo básicamente que es un camino largo y muy duro, que hay que hacerlo realmente con la única ambición, digamos, sin ninguna ambición, hay que hacerlo realmente porque uno lo que siente y lo que quiere hacer, lo que le gusta hacer, porque es una profesión, especialmente tocando músicas de jazz, que no, digamos, los frutos económicos son muy pocos. Entonces, uno tiene que hacerlo realmente porque es lo que le gusta hacer. Y bueno, y si lo hacen por ese motivo, van a ser muy felices porque es una música que da mucha, mucha satisfacción, porque yo creo que es una de las músicas que a uno realmente le da la posibilidad de expresarse muy abiertamente. Y un poco de lo que estábamos hablando antes, de juntar todas esas influencias que uno tiene, ya sea de la música clásica, del jazz, de la música popular, del país de uno, de la región de uno o de donde le interese, y mezclar todo y de todo eso crear una voz única, una voz personal, ¿no?, de lo que cada uno de nosotros experimenta a través de nuestra vida, ¿no? Y eso no se da en un mes ni en un año, se da a través de un proceso largo, ¿no? Entonces, pero yo creo que los resultados son muy, que a uno lo llenan mucho, ¿no? Le da mucha satisfacción. Así que, les digo que si realmente lo sienten y hay lo que quieren hacer, que lo hagan porque, les digo, más allá de que por ahí no van a ser millonarios, porque si el objetivo es eso, o ser famoso o ser millonario, mejor que se dedique a otra cosa, pero si el objetivo de la vida es eso, lograr poder hacer algo artísticamente que tenga, que sea original y que sea personal, la música, digamos, que está relacionada con la improvisación, el jazz, es un tipo de museo que le va a dar muchísima satisfacción, por eso.